Hola y bienvenidos una vez más a Neural2Go, el lugar con todo para llevar. El día de hoy es un honor y un placer para mí por fin inaugurar esta nueva sección que es de Legos. Qué mejor que con la línea que fue la primera licencia de Lego en comprar. El día de hoy presentamos The Mandalorian, de la línea BrickHeads de Star Wars, el cual trae a Baby Yoda, Grogu, como quieran decirle, y Pedro Pascal, perdón, al mandaloriano. Contiene 295 piezas y es para mayores de 10 años, esto debido a las pequeñas piezas que posee. Su precio ronda de los, aquí lo tengo, de los 399. Yo todavía lo he encontrado en este precio en algunas tiendas departamentales y en supermercados. Aquí podemos ver cuál va a ser nuestro resultado final. Tenemos el abre fácil, que a veces no es tan fácil, y hace mala broma. También viene con su base, viene igual con su cunero, broma. Viene la imagen promocional de la serie y la pieza principal que forma las orejas de Grogu. Aquí abajo tenemos el código de barras y también que es propiedad de Disney. Y sin más por el momento, vamos a comenzar a armar esta preciosura. Y mientras mi yo del pasado sigue armando estas figuras, vamos a hablar un poco de las curiosidades de The Mandalorian. Esta serie es original de Disney y fue estrenada el 12 de noviembre del 2019 y actualmente cuenta con dos temporadas. El creador de esta serie, Jon Favreau, si no recuerdas quién es, él interpreta a Happy en el universo de Marvel, pero también ha sido director de Iron Man 1, Iron Man 2 y El Rey León, entre muchos más. Sin embargo, ha estado en el universo de Star Wars desde hace un tiempo, siendo la voz de Prep Isla en la serie animada de Star Wars La Guerra de los Clones y en el capítulo 3 de la primera temporada de The Mandalorian. Además de haber sido la voz de Ryo Durant en la película de Solo a Star Wars Story. La serie se ubica después de la caída del imperio, 7 años después de la batalla de Yavin y antes de la aparición de la Primera Orden. Justamente el mismo año en que sale la tercera película de Star Wars La Venganza de los Sith, culminando la primera trilogía de precuelas y la fase 1, por decirlo así, de Star Wars, George Lucas comenzó a desarrollar una serie donde quería explorar el inframundo criminal de Star Wars. Sin embargo, después de haber creado 50 posibles guiones, cayó en la conclusión de que una serie así sería demasiado cara. Cosa que sí es cierto. Y aquí es donde llega Disney comprando Lucas Films en el 2012. Una vez que Disney fue su propietario, George Lucas planteó su idea sobre esta serie y quien toma la batuta es Jon Favreau, quien comienza a desarrollar el guión. Cuando Jon Favreau dio a conocer la creación de esta serie, comentó dos cosas. La primera, que sería un proyecto muy grande. Cosa que es cierto porque cada episodio salió en 15 millones de dólares. George Lucas tenía razón si era muy cara. Y la segunda cosa que comentó Jon Favreau es que también esta serie crearía un avance tecnológico. Cosa que también es cierta. Ya que para esta serie se utilizó una técnica para efectos especiales. Hay diversas técnicas que se utilizan para los efectos especiales, como locaciones reales, la creación de todo un set. Actualmente se utiliza muchísimo el CGI con sus pantallas verdes perronas, que es lo más fetch que se puede usar. Sin embargo, muchas veces el CGI llega a fallar, llegando a verse poco realista. Quizás en las series esto es normal y se les perdona. Pero la primera serie, live action, desarrollada desde hace 14 años, prácticamente con más de 50 guiones creados y de una de las franquicias más importantes y reconocida como lo es Star Wars, no se les puede permitir ningún error. Nada más cuando salió la mitad de un miembro del staff, pero se corrigió. Por lo que para grabar esta serie utilizaron la tecnología de punta del Stagecraft. Esta técnica de retroproyección desarrollada en los años 30s consiste en colocar a los actores entre la cámara y un proyector en movimiento. Todos hemos visto alguna película con este tipo de efecto. Un ejemplo es cuando están conduciendo, o cuando están utilizando caballos yéndonos años más atrás, o algún otro tipo de transporte en movimiento. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces de ahora? Al utilizar esta técnica, se obtiene un resultado más realista de la ficticia escenografía. Para este proyecto, lo que hicieron es crear el suelo del set con arena, piedras, simulando ser un desierto. Pero ahora, en lugar de poner solo un enorme proyector o poner quizás una pantalla verde, lo que hicieron fue colocar tres enormes paneles de LED con resolución 4K, situados a la izquierda, a la derecha y sobre el suelo, simulando ser el cielo. ¡Ay, río! Al darle esa forma de cubo, suceden tres cosas. La primera, el equipo técnico tiene espacio suficiente para posicionarse a filmar en los ángulos que ellos quieran. El segundo punto, tanto la cámara como los paneles están sincronizados, es decir, detectan el movimiento de la cámara, desplazando el escenario hacia donde la cámara lo hace como si fuese una locación real. Y número tres, los mismos paneles servirán como la fuente principal de iluminación, además de que se les puede realizar los ajustes de colimetría dependiendo de la escena que se esté filmando. Estos tres puntos se ejecutan al mismo tiempo. Y ya para rematar, estos paneles permiten añadir focos virtuales, es decir, donde necesitas más o menos luz, puedes ajustarlo. Creo que estos son los 15 millones mejor invertidos. La banda sonora estuvo a cargo de Ludwig Goranson, quien también ha sido el encargado de películas como Tenet, Crit 1 y 2, Venom, Black Panther, entre muchísimos más. Él fue un ganador del Oscar por Mejor Banda Sonora en 2019 por Black Panther y ganó un premio Emmy por Mejor Composición Musical en una Serie en 2020 por The Mandalorian. Y ya que estamos hablando de premios, The Mandalorian en los Emmys 2020 fue nominado en 13 categorías, ganando 7 por Mejor Composición Musical en una Serie, Mejor Mezcla de Sonido, Mejores Efectos Especiales Visuales, Mejor Coordinación de Especialistas en una Serie, Mejor Fotografía, Mejor Edición de Sonido en una Comedia o Serie Dramática y Mejor Diseño de Producción en un Programa Narrativo. Para una serie no es un secreto ni nada nuevo que haya directores diferentes para grabar cada capítulo. Sin embargo, The Mandalorian tiene una lista muy interesante para sus 16 episodios. Para la temporada 1 tenemos a Dave Filoni, quien filmó 3 episodios, el capítulo 1, el capítulo 15 y el capítulo 13. Casi toda la carrera de este hombre como director ha sido en el mundo de Star Wars, principalmente en sus series y películas animadas. Pero también dirigió 9 episodios de la serie animada de Avatar en el 2005. El siguiente director, Rick Famuyiwa, quien dirigió el capítulo 2, 6, 15, su carrera como director destaca principalmente por películas como Toppy y Confirmation. Deborah Chow fue la encargada de dirigir el capítulo 3 y 7, teniendo una ya larga carrera con series como Better Call Saul, Jessica Jones, The Vampire Diaries, Mr. Robot, entre otros. Bryce Dallas, quien debes conocer por ser la protagonista de las dos películas de Jurassic World, además de ser la protagonista del capítulo de Black Mirror Nosedive, aquel en el que te pueden calificar con 5 estrellas, 3, 4, 1. Como directora, estuvo a cargo del capítulo 11 y 4, teniendo otros proyectos ya como documental That's y varios cortometrajes. Y Taika Waititi, quien creo que no necesita presentación, siendo el director del final de la primera temporada. Para la segunda temporada, los nuevos directores que se añaden a este proyecto son John Favreau para el capítulo 9, Peyton Reed para el capítulo 10 y 16, quien es el director de Ant-Man 1 y 2, de la película también Sí, Señor con Jim Carrey, entre otros. Carl Waters, quien interpreta en la serie a Griff Carga, también fue director para el capítulo 12, teniendo varios proyectos como director ya respaldándolo. El señor Robert Rodríguez, quien tampoco necesita presentación, fue el encargado de dirigir el capítulo 14. Para esta segunda temporada, John Favreau admitió basarse en el formato de Juego de Tronos, es decir, contar varias historias que están sucediendo al mismo tiempo. La serie ha homenajeado a películas clásicas como Carga Maldita, Jojimbo, Apolo 13, El asesino del Shogun, Especial de Navidad de Star Wars, esa está animada. En este clásico es donde Boba Fett hace su primera aparición, Iron Man, The Rocketer, Trabajo Basura, Grupo Salvaje y la trilogía del Dólar, que son unas clásicas de vaqueros. El propio Mark Hamill es quien rodó la escena final de la temporada 2. Tuvieron que usar todo a su alcance para rejuvenecerlo y para que se viera como el formato de las primeras películas. Su doble estuvo a cargo de Max Lloyd-Jones, quien ha participado en otras series como Once Upon a Time, Scream, A Zombie, entre otros. Sin pena ni gloria, The Mandalorian superó a Juego de Tronos como la serie más pirateada, aunque Juego de Tronos fue la más pirateada por 7 años consecutivos. Hay rumores de que en un futuro podamos ver a Robert Downey Jr. como el almirante Thrawn. Muchos trajes, accesorios, droides y personajes alienígenas de la película Solo a Star Wars Story fueron reciclados para la serie. Incluso se puede ver a Greg Gargat en el capítulo 1 utilizando el mismo atuendo que en esa película. Según Dave Filoni, hubo una escena que requirió una gran cantidad de Stormtroopers, pero no tenían suficientes disfraces. Por lo que se terminó reclutando miembros del club de la Legión 501 que se especializan en hacer sus propios cosplays. Y por fin tenemos estos birthheads completados. ¿Qué les pareció? Tenemos aquí a Baby Rhoda o Crowbooth. Me gusta el detalle, me gusta que viene con él. Me gusta el aspecto tierno, incluso es tierno en Lego. Me gusta porque es muy tierno en Lego. Me gusta bastante, bastante, bastante. Me gusta también los detalles del Mandaloriano. En el que trae sus binoculares, sus armas, sus repuestos, su insignia, su capa. Me gusta, me gusta, me gustó, me gustó bastante. Creo que es uno de los birthheads que más vale la pena por todo lo que te trae. Por esos pequeñitos detalles, me gusta bastante. Bueno, hemos llegado al final de esta primera sección. Espero que les haya gustado. Vamos a ver muchos otros birthheads, muchos otros sets. No olviden suscribirse que aún hay más curiosidades por llevar. Únense a mis redes sociales. Y sin más por el momento, detrás de la línea roja y pasa a la siguiente ventanilla, por favor.